¡Suscríbete al canal! Podría puto controlarle No me hace falta otro puto intento De puta madre esto Mi estilo pasivo por fin sirve para algo Vale, vamos por aquí Parece que no se puede entrar Debería investigar todo a 100% Ese objeto tiene que ser una trampa por huevos Confetti divino Que esto era para Pegarle a las A los fantasmas o algo así Cartel del templo Márchate si aprecias tu vida No puedes decapitar a quien no tiene cabeza Nuestras armas fueron inútiles Y me han dado una Un confetti divino O sea que va a haber putos fantasmas Si solo fuera el cartel Diría, bueno, vale, lo que tú digas Pero a la vez me he dado el objeto que mata fantasmas Está clarísimo el aviso O sea que por aquí zona de fantasmas Vamos a ver lo que hay en el otro sitio Absolutamente nada No creo que me pueda enganchar De aquí hasta allí O sea que me toca fantasmas Cojonudo Eso es interesante Hostia, menos mal que Menos mal que he ido hacia atrás No me jodas Eh, me pone que ha agregado a alguien Y estoy a un toque Ah, tengo resurrección Menos mal Como este hijo de puta Me hubiera jodido Me hubiera Jodido Llegar Al puto checkpoint Que hijo de puta Yo claro He dado la vuelta y digo No hay ningún puto enemigo Era un puto lagarto de mierda Que campero el lagarto Es que ni le he puto visto tío Estaba ahí Agazapado al hijo de puta Dios Le he atravesado Ala, que le follen Vamos a descansar aquí Al menos estoy avanzando un poquito Aquí, tú Mejorame la vida Y tenemos una A ver En una visión Vamos a parar Vale, buena info Vale, entrega semilla Y Lo de aumentar Creo que era Vale, solo tenía una Vale, así que tenemos un frasco Estus O semilla O lo que sea más Ahora tenemos tres colaciones En vez de dos Y lo de mejorar la vida Es en el lido del escultor Creo Aquí está Y ha mejorado un buen cacho la vida No sé cuánto la postura Aunque tampoco Bloqueo demasiado Así que A ver, atributos físicos Mejorados Han aumentado la vitalidad Y postura máxima Y solo me queda uno El que acabo de pillar Así que Supongo que Espero que El puto lagarto Estaba ahí El puto lagarto Estaba ahí Que hijo de puta No llego a tener la resolución Y me cagan todos sus putos muertos Que puto juego Que hijos de puta El puto Miyazaki Que cabronazo No había visto Este puto camino Me parece que no me gusta mucho Que timble todo el puto mundo Yo diría que hasta ahí recibo daño de caída Pero no parece haber nada más por aquí Vale, sí Hay que tener ese 100% Ah, y no recibo daño ni de coña Y ahora sí que A ver Ah, arpeo aéreo Vale, eso ya sé hacerlo Me ponen un tutorial A estas alturas de eso ¿En serio? Vale, por aquí no hay nada más Vale, pues nada Que le fallen Que hay un puto dragón ¿O qué? Hostia Puta Parece amigable de momento Hubiera tenido más impacto Si me meto un bocado Pero Supongo que me lo va a meter ahora Tenía esperanzas ¿Qué se supone que tengo que hacer? Cojonudo A ver, he obviado que no puedo pelear contra esa puta mierda Porque Porque no O sea, hay que huir 100% Pero me estoy dejando un objeto Voy a suponer muy fuertemente Que se puede coger más adelante Y voy a suponer muy fuertemente Que la serpiente se va a meter por aquí Y yo bloqueando con la espada Una serpiente gigante Tampoco tiene mucho sentido Hostia Me gustaría mirar por donde voy Hostia ¿Tú no es demasiado atrás? Me han mandado a tomar por culo atrás No Cojon Buah Se supone que tengo que hacer eso rápido Pero Aprovechar que está distraída El objeto ese lo quiero A este tío no le asusta nada ¿O qué? Va a girar Va a girarse Espero que pase de largo Para poder pasar por detrás suya Si no Se mamó, wey Igual, ya ves Se va a quedar ahí Todo el puto rato ¿No? No me jodas Eso me pasa por no mirar Ah, ya sé Ya me ha visto ¿No? Sí, ¿no? Sí 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 Me intriga mucho el objeto Me intriga mucho el objeto Se me ha despertado Esto era para Pero ese boss ya lo hice Espero que sirvan para algo más Ah No creo que esto me vaya a ayudar mucho Me va a comer, ¿no? Sí What the fuck ¿En serio? Oh No me voy a quedar a ver qué pasa No creo que esté muerta ¿Cómo puedo salir de aquí, tío? Por ahí Vale, ahí tengo un enganche Le he quitado un punto de vida Voy a ver Cuán Bueno, vamos a relajarnos un poco A ver, es una puta serpiente gigante Lo del palanquín ese Creía que era una chorrada Y al final Ahora lo más normal sería que me apareciera por delante Para asustarme Justo por aquí O en cuanto salte No sé por qué voy con la guardia alta Pero bueno Me va a aparecer ahora Ya la oigo Dulce de Gachin Esto es nuevo El sumo sacerdote de Senpo No parecía Pero debería Intentarlo Vale, ahí hay uno Y una especie de caballo Probablemente muerto Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y detrás de ese muro no sé lo que hay Debería matar a ese O mirar primero lo que hay a la izquierda de ese muro Y luego eliminar a todos estos Y otro recuerdo al fondo Luego Por dentro del muro No se ve nada más Dos objetos Creo que mi mejor opción es Mirar lo que hay aquí a la izquierda Se ha muerto el caballo Un poco de pólvora O sea que los caballos Se asustan con la pólvora Y yo pillé pólvora O sea que va a haber caballos Que me van a atacar O sea que me tengo que equipar La pólvora Que me dieron pólvora Vale, ni puta idea Vale, ahí había otro que no Que no había visto El arcabucero ese Esto será la pólvora Las cenizas cuentan No, los caballos Oh, estos son muertos Hostia Los caballos se asustarán Con pólvora Como ha dicho el tío No con la ceniza esa de mierda Juraría que me dieron pólvora En algún momento Y no sé si palmé y no la tengo O qué coño hice con ello A que no se abre por este lado Puto obvio Vale, vamos a seguir Eliminando a estos hijos de puta Con sigilo Hostia Ese es diferente Qué mierda Es un puto gigante O sea Otro puto miniboss A ver si puedo ver el recuerdo Sin trigger a la navia Es Esasina Genichiro El Ministerio del Interior Tiene un ejército poderoso Ese me va a beber Mierda No importa cuánto poder obtengáis Se iréis luchando hasta que os convirtáis Creo que os estaba tapando mi cara O sea Gracias por ver el video. Vale, no he sido nada más. Me he quedado esperando ahí media hora con un gilipollas. Vale, entonces había un puto gordote que parece que le duele la cabeza con un bate de béisbol enorme. ¿O qué mierda es eso? Más bien una espada con mango de... no sé, parece una porra. Vamos a follarnos a este. A tomar por culo, gilipollas. Vale, ahora tengo a esos dos. A esos igual se les puede espiar. Porque están dulce de hongo, el que mejoraba la defensa. Y me va a ver el arcabucero si voy justo a por el gorda. Oh, esto. Dulce de aco, el de ataque. Debería mirar que hay al otro lado de la esquina, pero si puedo pillar al arcabucero... Cuando termine de bajar el gordo. Vale, y el gordo está llegando. A esos les puedo espiar. Sabía yo que estaban colocados para eso. Mira, una señal de humo del portón del castillo. Hijo de puta. Me he quedado sin... sin la información. En teoría, si pierdo la alerta... Podría volver a escucharlo. Porque me pasó igual en la hoguera de... De la prótesis lanzallamas. Así que voy a intentar perder la alerta y a ver si puedo recuperar la información. Vale, a ver. El gordo está... No está solo todo. Ahora le puedo. Eso es. Gyobu el demonio. Del que me hablaron hace... Vale, no... Faltaba mucho diálogo. Voy a aprovechar a matar a estos... No lo he hecho como quería, pero bueno. El gordo todavía no me ha visto. Vale, cerámica... Que tengo que usarla algún día. Porque todavía no la he probado. Monadero pesado. Me están dando hasta ahora pequeño. Ese es el primer pesado que veo. Ah, pues sí que era una porra al final. A tomar al porclo. Vale, y pensé que iba a tener dos puntos de vida, pero solo tiene uno. Era un gigante normal. Yo creía que era un mini boss o algo. Pues mucho más fácil de lo que esperaba la zona esta. Vale, esto ya lo vi. Por ahí no parece que haya... Vale, y por aquí no hay nada más. Vale, me han hablado de un caballo que se asusta con pólvora. O sea, eso es una de estas de una justa, creo que se llama. Clarísimamente. O sea, que me voy a enfrentar a un boss montado a caballo. Y eso es un objeto. Menos mal que he grabado hace poco. Vale, tengo tres curaciones y tres... Vale, ok. Y eso es una arena de boss 100%. Así que boss montado a caballo, 100%. Era puto opio. Mientras llegaba con vida no cruzarás las puertas del castillo. Y ese era el demonio del que me habían hablado. Se llama igual el Gyobu ese. Vale, o sea que me puedo enganchar a él. Entonces... Debería esperar todo el rato a que... Pero no sé cuándo... ¿What? No, vale. Tampoco es seguro que si me engancho le vaya a dar. Y saltar no parece buena idea. Y esquivar menos. Como mierda peleo contra esto. Hacia el lado. Vale, hacia su derecha imposible. Porque acaba ahí sus ataques. Y si... Ah, que sigo vivo. Y si voy hacia el lado al contrario me da igual. Tiene que haber algo en el terreno para... Porque suelo engancharme a él. He visto que no... No sirve... Todas las veces. A veces me golpea. Vale, entonces. Se asusta con la pólvora. No tengo absolutamente nada de pólvora. Salvo el cañón este de fuego. O sea, que si le meto un fogonazo debería asustarse el caballo. Se caerá al otro y le podré quitar un punto de vida así de gratis. No creo que sea tan fácil. En el caso es que no tengo forma de pegarle de forma segura. Porque si le esquivo hacia la izquierda... Bueno, voy a probar. Nah, esto es demasiado corto alcance. Y lo de engancharle es una... Puta mierda. Hacia la izquierda... Así que... Esquiva un poco. Buah, tengo los ojos ya en la mierda. Voy a probarlo el conducto otra vez. Pero no creo que... Tengo que estar a cierta distancia para esquivar por izquierda. Si no... Es que tiene muchísimo rango el cabrón. No, y eso no asusta al caballo. O sea, tiene que haber algo de... Pólvora por aquí. Tengo que poder utilizar el terreno de alguna forma. Si no, no... Tiene que haber algo en el terreno para... Para usar contra el pavo este. Cien por cien. Tiene que haber algo. Y es un boss como tal. No un mini boss. Porque me ponen niebla de boss. Aunque, bueno, era bastante obvio que eran boss. Hostia, sigo vivo. Pues no estoy viendo nada en el terreno salvo esta casetilla. Y se ha cargado como nada. Como si nada. ¿Y ese ataque? Oh, le puedo saltar en la cabeza. Vale, entonces. No hay nada en el terreno. O sea, le tengo que pegar cien por cien. Tendré que utilizar el gancho de otra forma. Vamos a acercar. What the fuck? No quería hacer eso. No sé cómo pegarle al pavo este. No sé cómo pegarle al pavo este. Y esto debería probarlo en algún momento. Dudo que sea todo el rato utilizando el gancho. Pero es que es lo único que me dejan hacer. Tengo que probar otra cosa contra este ataque. Demasiado lejos. Joder. Tengo que buscar lo de la pólvora. Voy a probar a... No, esquivando tampoco. No es ni saltando hacia atrás izquierda. Ni esquivando hacia atrás izquierda. Es esquivando justo hacia adelante. Si esquivo hacia adelante. Paso por debajo del arco. Vale, vale, vale. Es esquivando hacia adelante cuando hace la carga. Y así le esquivo cien por cien. No. Tampoco. Vale, será con el timing correcto. What? Pero eso es demasiado hitbox. No, es... Vale, esquivando hacia adelante tampoco entonces. O al menos no en ese timing. Pero es que parece como que no me da. Es demasiado raro. Voy a probar... Voy a seguir probando esquivando hacia adelante. What the fuck? Qué rango. Intercambiar golpes tampoco es buena idea. Es que parece como que lo esquivo, pero... De alguna forma no me da. Es un poco más tarde. Es un poco más tarde. Es un poco más tarde. Es más tarde. Vale, ya tengo el timing. 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 Vale, fácil. Fácil, fácil, fácil. Ahora tengo que ver cómo retroceder cuando... Vale, es simplemente no cebarme demasiado. Fácil, muy fácil el boss. Muy fácil. Me lo cargo, me lo cargo. A no ser que tenga... Que en segunda fase haga algo diferente. Ese ataque es diferente. Me tiene que hacer todo el rato la misma carga. El timing de ese ataque es facilísimo. Aquí no cebarme mucho. Y ya está. Hazme la carga. Sí, sí, sí. Ese timing lo tengo pilladísimo. Me voy a usar la granjea así y todo. Porque creo que me lo paso. No, pero ahora no. No sé si es la primera, o sea, no sé si es la segunda o la tercera, pero... Ah, y ese timing está pilladísimo. No, el... ¿Qué haces? Estoy desperdiciando un montón de... De ventanas para pegarle. Bueno, pero este boss lo tengo. Este boss es fácil. Si no, cambia en segunda fase. Si sigue igual es fácil. Una menos. Joder, me estaba apurando, por eso he saltado. Tengo que pillar el ataque del timing. Y no parece que haga nada más. Por hablar. Ah, puto gato. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Se vea diferente Vale, es fácil, es fácil Muy pronto Y lo he visto Me pongo nervioso con la carga Aún sabiendo que Que lo esquivo fácil Eso es diferente Ahora va a girar Pero no me da tiempo Pierdo muchas ventanas, pero da igual, prefiero hacerlo Eso es diferente Hazme el ataque bueno Ese Y ahora gira Eso es Hasta menos tiempo estuneado del que esperaba No Vale Carga Muy pronto Muy pronto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No quiero eso, tío Le suda la polla al árbol Tengo que ir tranquilo que la estoy liando Muy tarde Muy tarde Nada, no me lo cargo en este trade Porque la estoy liando Se me ha pillado la olla muchísimo Tengo que baiter todo el rato el mismo ataque El que sea esquivar Demasiado tarde ahora No tengo grajeas No Pues no puedo fallar Demasiado pronto No puedo fallar No puedo fallar No puedo fallar Eso es diferente Eso es diferente ah, estoy, no estoy muerto el fuego tiene que ser este trade 100% si no puedo mejorar mi defensa o mi vida tendré que mejorar mi ataque ese es diferente pues nada, he gastado el dulce de algo para nada tengo que hacer lo perfecto toda la vez que utilice el ataque que me seguí, ya está pero el boss es muy fácil y sé que digo eso en todos no lo voy a respetar esta vez que lo follan ahora ahora yo que voy a ser ya está ya está ya está ya está Estos muertos. Cabrón. Más o menos tres, ok. Ahora baitear la carga y ahora gira, ahora gira, un, dos, tres, me he pasado una. No, 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 no. Y ahora va a girar. El número de golpes que le puedo dar depende de la distancia que recorra con la cuerda. A mucha distancia, menos golpes. Muy pronto. O sea, si le quiero dar más golpes tengo que estar más cerca. Aquí son tres golpes. Ni de coña. No. Buah. Soy buenísimo. Un golpe. ¿Qué cojones me estás contando, tío? Va, focus. Da igual. Ahora va a girar. No me da tiempo. No tenía que haber... No tenía que haber ido. Va, un golpe es un golpe. Va a girar. Sí. Así está bien. Le podría haber metido mucho más porque está estrenado, pero da igual. Ese es diferente. El mío, el mío, el mío. Ese es el mío. Y ahora vas a girar. Eso es. Dos. Suficiente. No, pero ¿por qué? Tengo mal el timing. Tengo muy mal ese timing. Ese timing me va a condenar. No tengo muchas opciones en el inventario tampoco. Muy pronto. Ahora vas a girar. No. Ahora. Vas a girar. Ahora. Es saltando, no esquivando. Ahora. Otra oportunidad aquí. Solo uno. Está estuneado. Le podría haber matado. Da igual. Ese es diferente, ese es diferente. Nada, esa la pierdo. Da igual. El mío, el mío, el mío. Vale, una oportunidad aquí. Demasiado lejos. Esquivar, esquivar, esquivar. Ese es el mío. Ahora. Solo uno. Ahora. Solo uno. Paso a jugármela más. ¡No! Solo uno. Lo he hecho demasiado tarde. Ahora. Bien. El último. El último. El último. Qué tensión, loco. Muy buena, Steve. No me ha costado demasiado este boss. Y no siento que es porque haya aprendido. Siento que es porque le he pillado rápido la mecánica. O sea, porque le he pillado rápido como esquivarle uno de sus ataques. Porque este boss es diferente a todos los demás. Y no he tenido que utilizar nada de lo que he aprendido anteriormente. Es totalmente diferente. O sea, que simplemente este boss se me daba bien y ya está. Pero joder. Buah. Pues justo a tiempo. Porque. Justo a tiempo. Vale, gente. Voy a leer esto y me piraré. Recuerdo. Gyobu Oniwa. O sea, que me va a aumentar el ataque máximo esto. Recuerdo el combate contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo. Conecta con un ídolo de escultor y enfrentate a estos recuerdos de combate para aumentar el poder de ataque de forma permanente. Gyobu Masataka. O sea, ¿cómo me jode esto? En realidad, Masataka Gyobu, que lo occidentalizan todo y me cago en su puta madre. Masataka Gyobu Oniwa. No, entonces ¿cómo sería? Sería... Sí, Masataka es el nombre de la familia. Masataka Gyobu Oniwa fue el guardián de las puertas del castillo Asina. Y ahora está muerto. Cañón mecánico. Un cañón mecánico de metal que puedes dar al escultor y habilita mejoras de herramientas de prótesis. O sea, que ahora voy a poder utilizar las mejoras, todo el hierro que tenía acumulado y voy a poder mejorar un montón la... Vale. Parece que se creó para encajar a la perfección dentro del hueso de la muñeca de la prótesis del Sinobi. Su núcleo reforzado hará que los colmillos del Sinobi estén aún más afilados. Mejoras de herramienta. Cuando le des el cañón mecánico al escultor podrá crear herramientas de prótesis mejoradas. Puedo volver rápidamente con él usando... Sí. Lo de siempre. Vale, entonces ahora... Tengo que... Antes de investigar nada tengo que volver a un ídolo del escultor que aquí acabo de ver uno... Y dejarlo por aquí porque al final llego tarde. A que esto se abre por el otro lado. No lo voy a abrir ahora. Vale, guardamos la partida por aquí. Descansar, descansar. Y lo vamos a ir dejando por aquí porque me tengo que ir que ya he llegado tarde. Así que nada chavales, muchas gracias por pasaros y hasta luego. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.